Mises of the Art llega a Santiago en búsqueda de las próximas representantes de la Ciudad Corazón para Miss República Dominicana Universo y Mises of Dominican Republic. Para ampliarnos un poquito más sobre este certamen, recibimos en Buena Noche Joven a Jorge Cruz y Alejandro Martínez, directores del Señorita Santiago RD y Alía Rosis, co-directora Señorita Santiago RD. Gracias vos, para nosotros siempre es un gusto recibir a la juventud dominicana y más los jueves donde la juventud se empodera de todo el universo y sobre todo de Buena Noche. A lo largo de los últimos años, la República Dominicana de manera internacional, específicamente los concursos de belleza, ha quedado bien posicionada y esa posición, aparte del talento, la disciplina y la constancia de las candidatas, se debe a un grupo de jóvenes talentosos que independientemente de que ya no están en la República Dominicana, que están en los Estados Unidos, están haciendo un trabajo increíble. Es un gusto para nosotros chicos recibirlo, Alejandro, Jorge y Lía, un aplauso en el estudio para ellos. Chicos, estábamos diciendo detrás de cámaras, cuánto trabajo se está realizando para que la República Dominicana quede en los primeros lugares en los concursos de belleza, pero antes de hablar de las buenas nuevas, yo quiero que hablemos de manera general, quiénes son ustedes y los aportes que están haciendo desde los Estados Unidos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, de verdad que nos sentimos súper contentos de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, la carrera de nosotros empieza, particularmente la mía, empiezo como actor desde los 15 años en Nueva York, luego vine a darme paso en lo que es los Ministers y todo eso, representé a la República Dominicana en dos ocasiones, a nivel internacional en Mr. Mundo y en Mr. Universe Ambassador, y luego de eso yo sentía que quería hacer algo más con la plataforma de los certámenes de belleza. Entonces ahí es cuando, en conjunto con Jorge, yo dije, ¿por qué no creamos una organización para darle oportunidad a los jóvenes de la comunidad dominicana en Estados Unidos y también en la República Dominicana poco a poco? Y de ahí es que ha surgido todo esto que para nosotros es un sueño hecho realidad. Y que a través de esta plataforma, indiscutiblemente, han revolucionado por completo y han cambiado el concepto y el estereotipo de la belleza. En tu caso, que tiene mucha experiencia en el mundo artístico, eres coreógrafo, ¿cuál es el mayor reto, viviendo desde los Estados Unidos, y que implica no solamente un gasto, sino también conlleva la parte emocional? Enviar candidatos a la República Dominicana para representar esa comunidad que es tan grande en los Estados Unidos. Sí, mira, realmente es un tema porque muchos de los chicos y las chicas vienen con muchas frustraciones, problemas internos, vienen... Esas energías uno las transmite igualita. El cansancio, yo siempre he dicho que cuando te gusta algo y lo haces con esa pasión, nada es como imposible, nada es difícil, tú disfrutas cada momento. Y una de las cosas que más me motiva a trabajar con esa plataforma es poder brindarles a los jóvenes, de alguna manera, una esperanza de que sí, los certámenes de belleza son una plataforma idónea para poder darte a conocer y darte a conocer en los medios, y a lo mejor también para cosas personales, romper ciertas inseguridades, estereotipos, y siento que ese es uno de los motivos que me impulsa a dar la milla extra y hacer el trabajo que estamos haciendo. Y que se ha visto de manifiesto en las diversas plataformas que envían de manera internacional a la República Dominicana, y no solamente trabajan la belleza que uno puede ver a simple vista, sino desde adentro, que es lo más importante. En tu caso, Lía, ya tú eres parte de esta familia, has participado en el Miss República Dominicana, representando a la comunidad dominicana en los Estados Unidos, quedando en buen lugar, en buenas posiciones, y qué bueno que en conjunto vienen a presentar de manera formal algo que también va a revolucionar aquí en la Ciudad Corazón. ¿De qué se trata? Bueno, señorita Santiago viene revolucionado, cambiado. Igual que Alejandro, yo, bueno, empezamos en la misma organización, desde un principio fui al Miss Supra National, Dominical Republic, en el 2017 fui comunidad. Luego que vine aquí a competir, entro en la plataforma a trabajar con los muchachos. Mi madre es oriunda de Santiago, Jorge es oriunda de Santiago, y venimos aquí a traer la oportunidad para que esas chicas puedan soñar igual que nosotros lo hicimos. Nos fuimos lejos a hacerlo y a representar el país, pero ahora queremos darle la oportunidad del talento dominicano, especialmente en la Ciudad Corazón. Y así se va a hacer. Pregunta del Millón, que yo también lo hice, automáticamente lo vi a través de las redes sociales. Entonces, Alejandro, ¿por qué si durante tanto tiempo la banda más esperada indiscutiblemente es la de Santiago, cambiar el concepto de Miss y ponerle señorita? Aunque es lo mismo, pero escucharlo obviamente es distinto. ¿Por qué cambiar de Miss a señorita? Sentimos que es un poco más conservativo el nombre, y aparte de eso, como también venimos a, tenemos la organización nacional Misses of Dominican Republic, entonces están haciéndose concursos, certámenes provinciales, en donde todos llevan nombres de señorita, por ejemplo, señorita Monseñor Noel, señorita La Vega, entonces Peravia también, y decidimos también ponerle señorita Santiago, en donde se van a elegir dos reinas, la de Miss República Dominicana Universo, de la Ciudad Corazón, y la que va a representar a la Ciudad Corazón también en nuestro certamen nacional. Que dicho sea de paso, nuestro certamen nacional también elige a las candidatas para Miss Super National, que es un certamen de categoría Grand Slam. Que en la última edición quedamos en el top 5. Sí, por primera vez hicimos historia con nuestra reina, Ewana Constanza. Ewana Hermoso, una morena espectacular, que la queremos ver en el Miss República, pero bueno, en tu caso, cuéntame, ¿cuáles son los requisitos generales y principales para formar parte del señorita Santiago? Los requisitos básicamente es, nada, tener el tiempo, de dedicarse tiempo, básicamente eso, aquí no hay estereotipos, de estatura, nada de eso. Nosotros contamos con un factor que es muy importante, que es el tiempo. Por eso el certamen se va a llevar a cabo en verano, o sea, en agosto, o sea, tenemos un tiempo bien programado, para que las niñas puedan tener cierta preparación y puedan hacer un buen papel en el escenario y el trabajo interno, hay que trabajar mucho interno con ellas para que puedan de alguna manera romper todas las inseguridades y dar el 100% en la competencia. Misses Oviar es una organización autótona que se enfoca en traer siempre cosas nuevas, en siempre traer, innovar con la parte de la belleza y quitar ese cliché de que las reinas de belleza simplemente son una estampa que tiene que estar bonita, experta, alta, claro, es un certamen de belleza, pero hay otro punto que la organización se enfoca para poder hacer un trabajo como organización y también con las candidatas. Y definitivamente se ha visto de manifiesto en todos los certamenes de belleza que ustedes tienen, la disponibilidad y la disposición de enviar a las candidatas. Día, hora y algún requisito en específico, si tienen que llevar un traje de baño, una ropa en específico de color, ¿a dónde se va a realizar este casting para señorita Santiago? El casting será el próximo sábado. O sea, eso es ya. Ya, chicas, atención, eso es ahora. Es el próximo sábado, el próximo sábado, dos de la tarde, en el Ayuntamiento de Santiago, en el Salón Juan Pablo Duarte. Nicole, toma apunto porque te voy a enviar para allá. Nicole puede participar. Claro, claro. Nicole va a recoger, chicos, algo muy importante que todos ustedes deben de saber, que ustedes no solamente se enfocan en la belleza femenina, sino también masculina. Y con su permiso, yo me voy a tomar, con el permiso de ustedes y de producción, de llamar a mi amigo Kenneth, que venga de un pronto, rápido, quien es el último candidato que va a representar a la República Dominicana de manera internacional, Kenneth Bain, que el tiempo en televisión es oro. Vamos a hablar un poquitico rápido. Ángela, me va a mandar y Casey también. Te cojo el micrófono. Kenneth, bienvenido a Buena Noche. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te estás preparando para representar a nuestro país? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. No me lo esperaba. Acuérdate que habíamos quedado de hacer una entrevista, pero mira cómo se dieron las cosas. Me estoy preparando en todo el sentido de la palabra, internamente con el inglés, haciendo ejercicio en lo físico, mejorando la dicción, practicando en público, un sinúmero de cosas. Muy bien, felicidades. Gracias. Y yo quería dejarte todo lo bonito y bueno de este concurso que sé que vas a representar a la República Dominicana por todo lo alto. Yo califico por un concurso de masculino. Claro que sí, claro. Te esperamos. Yo tengo el tamaño de Joel López, tengo la chispa de Pamela Sued, tengo la congordanza de Karolin Aquino y yo puedo participar. Un conjunto de todo. Todo junto, una liga. Puedo participar, ¿verdad? Claro que sí, que de hecho te quería decir que vamos a hacer el setame nacional a fin de año también aquí de hombres. Entonces empezamos con los casting ya, salimos de Señorita Santiago y empezamos con los casting para el Mistress of Dominican Republic aquí en el país también. No, yo mejor lo ayude en la conducción detrás de cámara, chicos. Ya para cerrar, yo tengo que saber obligatoriamente cuándo será la final de Señorita Santiago y dónde. Me deben de decir obligatoriamente, ¿eh? Cuándo y dónde. La gran final de Señorita Santiago se va a llevar a cabo el 27 de agosto. 27 de agosto. Sábado, 27 de agosto en el Teatro del Cibao. Chicas, tienen tiempo de sobra para prepararse en toda la extensión de la palabra para representar a Santiago en el Miss Republic y en todos los concursos. Chicos. Quiero resaltar algo antes de ir. La chica que dudan de ir al casting, el miedo de mucha es la preparación. Que vayan al casting, se den la oportunidad de ir al casting, conozcan la organización, conozcan el proyecto y luego deciden por lo que se den la oportunidad de dar el primer paso. Chicas, hay que hacerlo, representar a nuestro país y sobre todo que independientemente de que se lleven la banda y la corona, aprenden muchísimo. De verdad que gracias por venir a Buena Noche. Gracias a ti por la invitación. Las puertas de Buena Noche siempre van a estar abiertas. Voy a mandar a Nicole para representar a Buena Noche en el concurso y yo también voy para allá. Chicos, gracias, de verdad. Nos vemos. Las redes sociales, vital, ¿dónde lo podemos encontrar? Señorita Santiago RD, Misses of Dominican Republic y Ministers of DR. Mi página personal, Alejandro Martínez, oficial con dos F. Y Jorge Cruz, oficial con dos F. Lía de Rosis. Perfecto, yo soy Adalberto Crespi y continúo disfrutando de Buena Noche. No se muevan. Gracias.